¡Madre mía! ¡Hostia puta, tío! ¡Puto skinnero de mierda, colega! ¡Hostia puta, tío! Con la mierda que ha hecho al final del mapa, colega ¡Falso! ¡No te quites! ¡No te quites! Me vas a intentar apuñalar a 15 metros, colega ¡Madre mía, compañero, tío! ¿Qué haces dejándome ahí pillado, imbécil? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¡No te apuñadas, tío! ¿Qué dices? ¡Venga con tu puta madre, tío! ¡Venga, claro que sí, tío! ¡Está bien mi cámara no está bien, está así, hijo de puta! ¡En la puta esquina al puto guarro, tío! ¡Venga, pedazo de respawn, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, chacame ahí para que me mate otra vez, coño! ¡Hostia puta! ¡Es que no puede ser! ¡No puede ser que casi me coma la piña, tío! Y el cia me mata una... ¡Me cago en Dios, tío! ¡Si es que me cago en Dios! ¡Al loro cómo me mata! ¡Al loro cómo me mata el hijo de la gran puta! ¡Puto rata de mierda! ¡Asqueroso! ¡Puta espalda! ¡Me cago en Dios, tío! ¡La mierda de los putos respawns, tío! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos a tocar los cojones, tío!